¿Qué es la actitud de la Secretaría de Gremio? Y decirle que nuestras felicitaciones como institución para alguien tan especial como él. Bueno, agradezco a todos, más la presentación que me hizo acá el señor Hugo Moyano, eso mencionó la satisfacción, más mi compañero de acá, del sindicato de camioneros de Neuquén, que es Carlos, todo el apoyo de ellos y el agradecimiento por todo el hecho que ha ocurrido. Bueno, estaba trabajando un día después de unas vacaciones, que me tocaban las vacaciones en la empresa, entre el día lunes a trabajar, nueve, nueve y cuarto de la mañana, estaba barriendo en mi sector y veo un humo. Y yo dije, nada, basura no está quemando, así que debe estar quemando algo. Así que corrí hasta el sector. Cuando llego al sector se estaba quemando una casa, una casilla, digamos, precaria. Se estaba quemando, así que nosotros nos quemamos afuera porque, digamos, la llamarada era inmenso y se estaba quemando. ¿Qué pasó? En ese momento viene una ráfaga, una ráfaga de viento y agarra la casa lindera, agarra la casa lindera del fuego, digamos, y ahí se empieza a prender el techo. Cuando se empezó a prender el techo, decidimos, habían otros dos chicos más y nos decidimos a entrar, digamos, a entrar a la casa a ver si para sacar algún objeto, lo que tenga, o, de última, decir, bueno, si hay alguien que saliese. ¿Qué pasa? Cuando voy a ingresar a la puerta, tiro, digamos, el tipo de reja que había, entro hasta la casa, había un perro, así que meto con el govillonazo con el perro y, bueno, y se logró abrir la puerta. Cuando se logró abrir la puerta, habían dos criaturas. Dos criaturas que estaban durmiendo, porque con todos los golpes, con la sirena de los bomberos, con todo eso, digamos, estaban durmiendo. Así que cuando entramos, bueno, ahí salieron los chicos, salió la nena, una nena de 13 años y un nene de 5 años, su hermanito. Bueno, y, bueno, logramos sacar los chicos y, bueno, tratamos de ahí con las otras personas, que ya se juntaron los vecinos, se juntaron todos, ya logramos sacar algunas cosas de adentro, cosas materiales de ellos, digamos, heladera, televisor, cocina, garrafa, lo que había hecho, una casa precaria. Su alrededor, esto, a casa, digamos, había de materia y las únicas dos casillas, que eran casillas de madera. Por eso se incendió rapidísimo, digamos, se incendió rápido por el tema de que madera seca, forrada con nylon por dentro, chapa de cartón y eso era una bomba de tiempo. Cuando ya salimos, tratamos de sacar a los chicos, lo primero que salieron fueron los chicos. Lo primero que salieron fueron los chicos. Eso fue una de las satisfacciones más grande. Después, bueno, sacamos cosas materiales que pudimos sacar de adentro y, bueno, y después ya salimos, porque después ya se quemaba todo, porque eso tardó dos minutos más y ya se quemó todo. Y después, bueno, la satisfacción de decir, bueno, el cariño de la gente, me llamaban a mi casa, consiguieron mi número de teléfono, me llamaban, bueno, fue algo, después me llamaron por televisión, me llamó el gobernador, me llamó el gobernador, me dio un escrito, es más, me mandó un escrito a mi casa, a mi domicilio. Bueno, llegamos por la valentía y lo que había hecho, lo que hemos logrado con otras personas que estaban ahí también. Bueno, eso, la nota, después me lo mandó el gobernador, me lo mandó a mi casa y después, bueno, todos los medios, la gente, mis compañías de trabajo, acá la gente del sindicato, todo, todo ello, bueno, felicitándose por lo que se había hecho. Yo me imagino el compañero, cuando realizó ese acto de coraje, de humano, ¿no es cierto?, yo me imagino lo que me ha sentido. Y realmente tuvo una connotación nacional, creo que habló con el gobernador, el gobernador, porque hoy contaba, como estaba barriendo por esa calle, hubo un incendio de una casa, entonces, cambió el viento, tomó la casa de al lado y se meten adentro y había dos criaturas. Realmente fue un momento especial y yo me imagino después de haber realizado ese acontecimiento tan importante, lo que habrá sentido el compañero, que es lo que hoy sentimos todos, ¿no es cierto? Yo, personalmente, siento una emoción tremenda y un orgullo tremendo que justamente ese compañero que ha salvado dos vidas de dos criaturas, nada más ni nada menos desafiado a nuestra organización. Muchas gracias compañero y felicitaciones nuevamente. Gracias. 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 Gracias.